El tiempo pasa y se nos van a mirar, y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos van a mirar, hay que vivirla con felicidad Hay que alegrar todas las amarguras, que la vida es una y pronto se nos va ¡Venga, venga! Ay, que se va, que se va, que se va la vida Ay, que se va, que se va, que se va el amor Ay, que se va, que se va todo es natural Las tristezas y las penas, nunca puedo, puedo hacerse mucho mal Las tristezas y las penas, nunca puedo, puedo hacerse mucho mal ¡Arriba! ¡Oye! 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 ¡Dio Diciembre! ¡Oye! El tiempo pasa y se nos van a mirar, y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos van a mirar, y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás